Dice Chulia, también docente de la Escuela 29, de sexto año, hoy estoy acá como seño, junto a mis compañeras, y también como representante de la Secretaría de Derechos Humanos del SUTEBA, que son los dos escenarios donde transcurre mi vida, y hecho por el cual no puedo dejar de ser un poco política, ¿no?, en todo esto. Y bueno, estamos acá a modo de, no sé si llamarlo repudio, pero sí buscando respuestas a un comunicado que nos llegó durante el día de ayer, en el transcurso del día de ayer, donde se nos anunciaba que nuestros alumnos y nosotras deberíamos concurrir a la escuela durante la primera semana del receso invernal. ¿Y ahí explica los criterios de por qué? Bueno, no, solamente nos dice que fue enmarcado en la resolución 1131, que es la continuidad pedagógica, el proyecto de continuidad pedagógica, pero que este acto administrativo contó con la desaprobación del Consejo General de Educación, es garantizar los 180 días de clases. También sabemos que esta medida afectaba a escuelas que estuvieron cerradas más de ocho días, cuando nuestra escuela estuvo cinco días y no cerrada en su totalidad, porque la alimentación, el alimento a los chicos está garantizado, y porque el equipo de psicología estaba presente y a partir del quinto día, tres docentes hicieron cargo y dictaban clases a todos los alumnos, haciéndose cargo de los que pertenecían a su curso y de los otros que querían asistir a la escuela. Los otros, digamos, tomaron una represalia y todos sabrán que los días que nos fuimos a trabajar ya nos fueron descontados. Los docentes fuimos sancionados por eso. Pero además que los chicos no tienen la culpa, que nos sancionen a nosotros, que nos hagan ir a nosotros. Los chicos se merecen sus vacaciones. Entonces a mí me parece que por todo esto que te decimos, esta medida toma un carácter totalmente discriminatorio y arbitrario, ¿no? Porque si esta medida llega y se cumple en todo el distrito y todos somos iguales, perfecto, vamos a trabajar, se recuperan. Pero ¿por qué dos escuelas y el resto no? La verdad que al explicarles a los papás y a explicarles a ellos también, ¿no? Esta decisión. Estaba enojada. Sí, mamá, contá. A ver, contá. Estaban enojadas porque, bueno, Bautista fue a mi casa y, bueno, ella me llamó por teléfono y me dijo, mirá, a las cinco y media de la tarde se van a ir a toda la radio y se para, por el tema este que no le van a dar una semana, ¿no? Y qué, cuando llegué Bautista me dijo, no, dice, mamá, dice, en la escuela no van a dar una semana, dice, imagínate que, claro. Ellos estaban pensando de llegar el viernes y disfrutar. Porque ellos cumplieron. Y disfrutar, ¿viste? Exactamente. Y disfrutar. Y cumplieron, estudiaron, aprobaron. Aprobaron, claro. Dice que tiene de ocho a doce, ¿entendés? Es doble jornada. Imagínate que llega un momento que los chicos también necesitan su descanso. Es su derecho. Eso es lo que decían. Acá hay un derecho de vulnerabilidad. Y aparte que, bueno, y eso lo extrañan dos escuelas, cuando hay muchas escuelas municipales, digamos. Exacto. ¿Entendés? Eso. Entonces, si serían todas las escuelas iguales, entonces uno no tendría que decir nada porque tal vez, porque perdieron a lo mejor, ¿viste? Esos días de paro. Pero bueno. Ustedes saben cómo se prepararon los nenes. Por eso. En sí, las veces que han tenido paro han tenido la mitad, o sea, de doce a, de ocho a doce. O sea, que en ningún momento se perdió todo eso. Porque lo avisaron y tuvieron. Y siempre se garantizó el alimento. Claro. Como se garantiza todos los años durante el receso invernal y después... A Bautizel, sí. Y bueno, y otra cosa que... No puedo decir nada por Bautizel, ayudaron un montón. ¿Cómo lo explican a ustedes el por qué no hay? ¿Por qué los quitan esa semana el por qué? Claro, sí. No tenemos cómo explicarles porque nosotros tampoco le explican a eso. Bueno, nosotros también estamos buscando esa respuesta. Y ahí es lo que necesitamos que nos expliquen a eso. Más, nosotros también tenemos el derecho. Porque nosotros también tenemos que explicarles a ellos. ¿Cuántos años tiene tu hijo? Diez. Diez. Y cuando salió y llegó a tu casa, o vos lo fuiste a buscar a la escuela... No, lo va a buscar. No, lo fuiste a buscar. ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijeron los...? En sí, ellos los llamaron a nosotros para comunicarnos. Imagínate que los sorprendimos nosotros. Viste, más allá. Y bueno, cuando le dije... Pero abuela, ya llega el viernes y tenemos vacaciones. Y como le explicaba yo, que el lunes tenía que volver a clase.